Marjorie de Sousa, la roba maridos, llega a nuestras novias. Más malizada que Rosario. ¿Qué esposa enamorado deja a su amada sola para pasarlas con nuestra mujer? Más calculadora que Marjorie. Estoy capaz de describir a la mujer que traten de robarme el amor de una mujer. Y más atrevida que Eva. Con sorpresa. ¿Eso te ha gustado el lujo? El dinero lo compra todo. Amor comprado. Muy pronto. Pontece.